Vos hablás del pedido de juicio político, ya fue desestimado el pedido, en realidad tendríamos que presentar uno nuevo y no solo contra el doctor Lelo Sánchez, hay algunos vocales del Superior Tribunal de Justicia a los que también tendríamos que pedirles el juicio político porque realmente han cometido verdaderos hechos injustificados en el ejercicio de su magistratura y son inaceptables. ¿Qué vocales, doctora? Que lleguen al Superior Tribunal y bueno, es muy grave lo que ha pasado con el sistema de informática jurídica aberta. Eso es muy grave porque si alguna tranquilidad teníamos los abogados en esta provincia era que el sistema atribuía y adjudicaba y ubicaba las causas en forma totalmente aleatoria. Yo no tenía la posibilidad yo de saber qué juez me iba a tocar, en qué vocalía ni nada. Sin embargo, con la feria judicial, la doctora Laura, la más vocal del Superior Tribunal de Justicia, lo que hizo fue dar órdenes en contra de, no solo del CPC y las normativas expresas, en contra de la acordada del Superior Tribunal de Justicia. En contra y faltándole el respeto a la investidura del presidente del Superior Tribunal de Justicia, que es el doctor Otaola. Y ella dio la orden de que se adultera el sistema, de que se abra el sistema y radicó las causas como quiso porque dijo que vayan directamente a su vocalía. ¿Eso qué le significó? Que ahora ella se excusa en esas causas. Por supuesto que se tiene que excusa porque la están recusando. Eso es gravísimo. Y los abogados no podemos tener las garantías del libre ejercicio de la profesión en un sistema así. No lo vamos a tolerar. ¿También van a pedir un juicio para la doctora? Estamos estudiándolo porque creemos que su conducta encuadra perfectamente en un grave incumplimiento que la inhabilita para tan alta magistratura. En el Superior Tribunal de Justicia tienen que estar los mejores. Tienen que estar los que con sus sentencias nos van a enseñar a nosotros los abogados y además van a demostrar que son los encargados de hacer valer los derechos de los ciudadanos sin importar quiénes son, qué nombre tienen, su mayor o menor fortuna y que cuentan con las condiciones idóneas para ese cargo. Si no las tienen, se tienen que ir. ¿Esto va a ser la presentación desde la Asociación de Abogados? No, no, no. La Asociación de Abogados tiene por objeto siempre ayudar, aportar, con ideas, generar ideas. Inclusive las críticas las hacemos desde este lugar. Si hay un pedido de juicio político de la doctora Laura Lamas lo voy a firmar yo sola.